Hola, soy Gustavo Udamel, quisiera enviarle un gran cariño, un gran abrazo a todos los niños de Toki Rapanui, que están haciendo música en las Islas de Pascua. Es maravilloso que un proyecto musical, social, se esté desarrollando en un sitio tan especial como ese. Quiero también enviarle todo mi cariño y mi apoyo a Mahani, que está trabajando con ellos allí. Y bueno, espero visitarlos, verlos pronto. Todo mi amor para ustedes, todo mi cariño. Y sigan tocando y haciendo música que con la maravilla y la magia de la música se puedan hacer millones de cosas. Un beso. Gracias.